Yo creo que esto es el principio de una nueva etapa. Las posibilidades se abren enormemente y... ...lejos de repetirnos o de buscar tener una gira como la gira pasada. Estamos buscando que todo sea mejor en todos los sentidos. Una vez más, una para mí. Que haya una evolución. Que sea un nuevo comienzo, pero con toda esa experiencia que hemos recolectado en estos años. La siguiente canción. La siguiente canción. ¡Woo! ¡Ponetece! Creo que cuando la gente vaya a ver el concierto se va a dar cuenta que... ...Camila ha evolucionado también musicalmente a la hora de tocar en vivo. Sí, algo más agresivo. Nos quedamos tú y yo firmes, pero ellos no, güey. Para Pablo y para mí ha sido un reto esta etapa. Para traer la mayor calidad posible al álbum. Traerle la mayor calidad posible al escenario. Un reto muy lindo porque sabemos que las cosas grandes cuestan y este álbum nos ha costado. Me emociona mucho volver al escenario. Extrañamos mucho esa parte. Y la gente y su energía nos lleven a ese éxtasis musical. Alguien quiere, brother, que nos salga todo bien otra vez. Yo creo que cada disco que saca Camila es una oportunidad de demostrar a la gente que hemos crecido... ...que tenemos las mismas o más ganas. Sí, estoy nervioso. Tengo mucho más nervio porque la altura es mayor.